Hola hola que tal colegas Es común que lleguen a nuestro taller de dispositivos con problemas de audio Lo normal que hacemos siempre es que descartamos otro parlante o otro flex Pero hay colegas que se les dificulta o no tienen la facilidad de tener el parlante o el flex de ese dispositivo en el momento Hoy les quiero mostrar un pequeño tip que es algo muy sencillo Pero que le va a ser de ayuda a esos colegas que se les dificulta tener a la mano el repuesto en el momento Por lo menos para hacer las pruebas o descartar que no sea el parlante Lo que voy a utilizar es simplemente un parlante de cualquier dispositivo Que tengamos a la mano, que tengamos ahí para repuesto Y simplemente le vamos a soldar un par de cables en sus pines de conexión Y con esto vamos a descartar si el problema lo tenemos en el parlante o en el flex Vamos a ver Como podemos ver normalmente el parlante hace contacto a dos pines de la tablilla Como vamos a descartar que el parlante sea el que esté dando problemas Simplemente vamos a reproducir un video o un audio Algo que nos vaya a dar sonido Reproducimos un video Y con esto que les mostré El parlante soldado con dos cables Simplemente vamos a tocar acá Y como pueden ver de igual forma no suena Si fuera el parlante que estuviera dando problemas Acá tendríamos audio En este otro parlante Pero como pueden ver no suena Ahora como vamos a descartar Que sea el flex El del problema El audio va a llegar a dos pines del FPS principal Va a viajar por el flex Hasta llegar acá al conector del FPS de la tablilla de carga Y de ahí va a viajar a los dos pines con los que hace contacto el parlante Pero como sabemos A que pines son los que llegan A los que llega el audio Acá en el FPS principal Simplemente tenemos que hacer seguimiento de las De las líneas Como pueden ver acá tenemos los dos pines donde hace contacto el parlante Si ven ellos viajan por acá Llegan a estos A estos componentes Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es Probar continuidad Con esos pines Y de esta forma vamos a saber Que pines son los que hace contacto en el flex Entonces vean si probamos acá en continuidad Yo ya sé cuáles son los pines Pero hay que probar en todos Si no sabemos cuáles son Como ven ahí tengo continuidad con este Y este otro va a tener continuidad de acá Entonces ya sabemos Que a estos dos pines llega el audio El flex hace conexión así Entonces estos dos pines harían contacto con estos dos de acá Del flex Y si los seguimos Serían Serían estos dos de acá Que iría conectado el flex de esta forma Al ser estos dos pines por los que viaja Los que hacen contacto con las líneas del parlante Ya sabemos que son estos dos A los que llega el sonido Entonces en estos dos pines Para descartar el flex Vamos a hacer la prueba Con el parlante que le soldamos Los dos cables Si acá tenemos sonido Quiere decir que lo que es el códec del audio Los amplificadores Y todas esas cosas están en buen estado Y si acá llega el sonido Pero acá no llega Ya sabemos que es el flex el que tiene el problema Entonces simplemente lo que hacemos Es que con el parlante que le soldamos Los dos cables Vamos a hacer contacto aquí En los pines donde sabemos que llega el sonido Y como pueden ver Ahí tenemos audio No sé si logran escuchar Como pueden ver Acá tenemos audio Eso quiere decir que el problema no lo tenemos en la placa Ya que el audio está llegando amplificado Acá lo que es el conector FPC De la placa principal Pero el audio no nos está llegando abajo Entonces podemos hacer la prueba igual Para descartar el flex Simplemente conectamos Acá el flex Y hacemos la prueba En el otro extremo del flex Si tenemos audio Acá en el flex Sabemos que el flex Está en buen estado Y como pueden ver También tenemos audio acá En el otro extremo del flex Eso quiere decir que el problema No es el flex El audio no nos está llegando hasta este extremo del flex Eso quiere decir que el flex Eso quiere decir que el flex está en buen estado Pero el audio no nos está llegando acá A los pines de los parlantes Entonces de esta forma Acabamos de descartar que el flex está en buen estado Y que el parlante también está en buen estado Sin necesidad de tener el parlante del mismo equipo O el flex del mismo equipo Acá lo que tenemos es un problema En el conector Que el flex no está haciendo buen contacto con el conector Porque probamos en continuidad De acá a acá Y tenemos continuidad Y si el audio está llegando hasta este extremo del flex Pero no pasa para acá Entonces el problema lo tenemos es acá Simplemente en el conector Hay muchos colegas que no tienen la posibilidad De tener el repuesto a la mano En el momento que les llega el dispositivo con la falla Pero con este pequeño tip Ya saben que no necesitan tener exactamente El parlante o el flex De cada dispositivo De esta manera pueden descartar Si es el parlante el que está dando el problema O si es el flex Si les gustó el video Compártalo Dele en like Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal